generosidad recíproca tejiendo redes de éxito y apoyo mutuo adam grant en su libro dar y recibir explora cómo la generosidad puede ser una poderosa herramienta para el éxito nos enseña que el éxito no se trata de cuánto obtienes sino de cuánto das adam grant me enseña que ser generosos en nuestras relaciones personales y profesionales puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en las de los demás la generosidad recíproca crea redes de apoyo fomenta la confianza y establece una base sólida para el éxito colaborativo ayudemos sin esperar nada a cambio para ello ofrece tu apoyo a los demás esto puede ser tan simple como dar un consejo compartir un recurso o dedicar tiempo para escuchar fomentemos una cultura de generosidad al promover la generosidad en nuestro entorno estamos incentivando un ciclo positivo de dar y recibir que beneficia a todos seamos auténticos la generosidad generosidad genuina es más efectiva y significativa para ello aseguremos que nuestras acciones provengan de un lugar de sinceridad y no de la expectativa de una recompensa hagámoslo la generosidad no es sólo una virtud sino también una estrategia poderosa para el crecimiento personal y profesional al invertir en los demás estamos invirtiendo en una comunidad de apoyo y éxito la generosidad recíproca nos enseña que al dar de muchas maneras también estamos recibiendo